Bien, la verdad que, como tú dices, es mi segunda vez aquí en el club. Uno ya conoce y te hace un poco más fácil lo que es el volver a jugar y eso. Estuve un tiempo parado por una lesión, entonces es bueno volver a jugar donde uno se siente cómodo y querido, así que nada, por suerte se están dando los goles, que es lo que a uno le da tranquilidad y confianza, así que nada, a seguir por el mismo camino. En Escocia yo era chico, no era muy profesional, entrenábamos tres veces por semana, como que eso sí lo sentí y nada, al estar solo también allá, no entendiendo mucho el idioma, como que se complicó un poco, pero bueno, me sirvió, o sea, aprendí muchas cosas y nada, la segunda etapa en Portugal, o sea, fue distinta, la verdad que me sentí bien. También estuve, o sea, cuando salí de Lebriges, estuve tres meses sin club, esperando ofertas y bueno, fue que salió lo de Portugal, entonces cuando llegué me costó un mes y medio o dos ponerme a punto lo que es lo físico, porque allá, o sea, sí es otro ritmo. Y una vez que me puse bien físicamente, justo cambió el técnico, vino un delantero que había estado a préstamo en otro club y nada, y quedé relegado y no iba a jugar mucho, no iba a jugar muchos minutos, así que decidí ir para Uruguay, para estar cerca de la familia, o sea, y disfrutar un poco también con mi hijo y bueno, después fue la pandemia, no pudimos ir de Uruguay, no pudimos salir como un año y medio, así que se complicó todo, pero bien, son experiencias y lo bueno, o sea, lo que trato de hacer yo, de rescatar es siempre lo bueno, de donde voy conociendo y sumando conocimientos, así que nada, acá estamos de vuelta, como dijiste, y esperando que sigan así las cosas. Un delantero que me gustaba mucho y lo miraba era Seco, también de características similares, o Ibrahimovic, pero bueno, son élite y uno intenta mirarlos, yo creo que mirando se aprende mucho, y nada, trato de mirar siempre lo que es lo élite, pero también hay muchos delanteros que no son muy de nombre, pero están en el fútbol argentino, o mismo en Chile también hay buenos delanteros, acá en México ni hablar. Me gusta mucho Guignac, Funemori, son dos delanteros que son así, como de mi estilo, por así decirlo, y son muy buenos. Sí, sí, se siente, y lo que dije el otro día, que en el partido estábamos 0-0, capaz que de local uno piensa que siempre desea ganar, y más en media, que nos hacemos fuerte, y la gente en ningún momento empezó a silbar o al murmullo, siempre alentó, y bueno, eso también te da como ese apoyo que se necesita para estar tranquilos y enfocados, y bueno, fue que cayó el gol al último minuto, entonces, nada, creo que dimos, los últimos tres partidos de local fueron muy buenos, entonces eso también invita más a la gente a ir al estadio y a vivir buenos espectáculos, porque la gente va a eso, si vos jugás de local y perdés, o te va mal, como que no le incentivás al público a que vaya, entonces, de nuestra parte, siempre tratar de hacer un buen espectáculo y ganar, y la gente siempre alentando.